Si es por la carretera, suena la pista y acelera Subo toda quien quiera, que prendo la noche y se llena entera Cae la noche y le pongo el ruido de flamo por toda la ciudad Mujer y los pana, y estamos puertos para la maldad Haciendo música, voy a estar pendiente solo de los míos Mira pa'l cielo, man, y la carretera está muy pendecido El celo sonando, por la que a nosotros se quiere sumar Voy a acelerando a full switch, esperando no chocar Suena esta mierda full por mí, por mí, por mí, por mí Y si viene la poli, el motor suena, desaparece coso Cada vez que suena la pista me pongo a rimar y me siento hermoso Como creciendo y brincando como Mario Bros No vieron ni llamaron a la poli, pero nadie me para Hijo y con las fuerzas del puño de Ali Con ojos despacio sabiendo que por la música voy a morir Mientras la envidia es mi flow y el estilo que tengo de vestir Cae la noche y nos ven, y los haters aparecen Mientras pidiendo más problemas, todas ellas humedecen Suena esta mierda full por mí, por mí, por mí, por mí Y si viene la poli, el motor suena y desaparece coso en un host De la carretera sigo siendo el boss Enamorando con solo mi voz La noche nos llama y vamos con todo llenando la nave La fiesta comienza y ella empieza a pedirme la jarabe Todo fantasma, el cuerpo de zombi ya nada soporta Pero esta noche y mañana, dándolo todo, nada nos importa La noche nos llama y vamos con todo llenando la nave La fiesta no termina y ella golpea a pedirme de ese jarabe Sogen esta mierda full por mí, por mí, por mí, por mí Ya se te saí, ya, de la mangost Gracias por ver el video.